Tengo un lugar apartado en el panteón de mi pueblo Para el día en que yo me muera, me entierren en ese suelo Pura tierra sinaloense, estado que tanto quiero Sé que la vida es muy corta, por eso yo sé gozarla Pues como buen sinaloense, me amanezco en la parranda Rodeado de hembras hermosas y escuchando la banda Yo voy dejando herederos, por donde quiera que paso No soy Gavino Barrera, tampoco Juan Colorado Pero en cuestiones de amores, soy sinaloense jugado Y empílese la paisa, que la vida es corta, sí señor Tengo veintiocho mujeres, me faltan dos para treinta Anda una de hojas, dos verdes y también una morena Apuntándose en mi lista, para ajustar esta cuenta Cuando se llegue la hora, de abandonar este mundo Ya no va a deberme nada, supe darle gusto al gusto Al fin todos entraremos, en este sueño profundo Voy a quedar en la raya, yo no le temo a la muerte Es cosa muy natural, como que nace, se muere Por eso aparte un lugar, en un panteón sinaloense Por eso aparte un lugar, en un panteón sinaloense Por eso aparte un lugar, en un panteón sinaloense Por eso aparte un lugar, en un panteón sinaloense Por eso aparte un lugar, en un panteón sinaloense